Sí, el día sábado a las 10.30 aproximadamente, tomamos conocimiento por el comando de 911 de emergencia de un accidente de tránsito ocurrido en calle San Martín y José Hernández, donde un vehículo habría atropellado a una persona, así que constituidas en el lugar. Se trataría de un Chevrolet Astra, el cual era conducido por un masculino de unos 61 años aproximadamente, el cual circulaba de sur a norte. Esta persona, bueno, por causas que se tratan de establecer, colisionó o impactó al peatón que venía caminando por José Hernández, y bueno, es una persona que todos conocen, que tiene problemas de visión, y bueno, a raíz de ello fue llevado de forma inmediata por el personal del hospital local al hospital, allí fue examinado por el médico de turno, y bueno, después de unas horas se dictaminó de los estudios que solamente habría sufrido lesiones leves, pero igualmente a ello, para un mejor seguimiento, quedó internado en observaciones para el control de los golpes. Su comisario, ¿se pudo conocer la dinámica del accidente? ¿Tuvo que ver algo la velocidad del vehículo? Bueno, eso es materia de investigación, actualmente el vehículo se encuentra secuestrado en la comisaría, se hicieron las diligencias en el lugar, y bueno, restan hacer las perillas al vehículo, que seguramente en el transcurso del día y de la semana se realizarán, y bueno, todo eso será llevado a manos del fiscal que entiende el caso, ¿no? Bueno, también ese mismo sábado intervinieron en un hecho en donde hubo una sustracción, algunos elementos en una vivienda. Sí, en horas de la tarde se tomó conocimiento, ¿no es cierto?, de un hurto, perdón, ocurrido en Loma del Medio, donde una persona nos ponía en conocimiento y realizó la denuncia acá en comisaría que en Callejón Amancay había sufrido la sustracción de un TVL de 42 pulgadas. Todo esto cuando el domicilio en el cual sucedió el hecho, ¿no es cierto?, se encontraba solo, sin el morador. ¿Allí hubo violencia para ingresar al domicilio? Le pareció raro el hecho, hay una sospecha fundada, así que ahora estamos en etapa investigativa, interviene la fiscalía y bueno, solamente la denuncia y la sustracción del televisor. ¿Hubo otra también sustracción en este caso en una iglesia evangélica? En una iglesia evangélica se tomó conocimiento el domingo a la madrugada, a la mañana, perdón, a las 10 horas, un representante de la iglesia evangélica que se ubica en calle Castelli al 100, el cual nos pone en conocimiento que entre el transcurso del día sábado, ¿no es cierto?, y el domingo le habrían sustraído dos consolas de sonidos del interior de la iglesia. Su comisario, también, bueno, teníamos allí la lamentable noticia, dos situaciones de suicidio en el mismo día. Sí, bueno, lamentablemente el día domingo, el día de ayer, ¿no es cierto?, tuvimos dos intervenciones, una en la mañana alrededor de las 11 en el barrio Esperanza, en el barrio 50 Viviendas, donde nos ponían en conocimiento de que una persona, ¿no es cierto?, de sexo masculino se había quitado la vida, así que nos constituyemos en el lugar, bueno, se trataba de una familia, el cual vive en calle, en la casa 9, ¿no es cierto?, de ahí del barrio 50 Viviendas, un muchacho joven de unos 19 años, bueno, por causa que se están tratando de establecer, ¿no es cierto?, decidió quitarse la vida. ¿Uno también otro hecho de seminares características? Otro hecho tuvimos alrededor de las 21 horas, ahí en calle Salmiñaki Linares, en el Ampliación Yrigoyen, donde también en una casa familiar, ¿no es cierto?, un joven de 23 años aproximadamente, fue encontrado por su padre, ¿no es cierto?, en el interior de la vivienda también se había quitado la vida. Su comisario, desde lo pericial, ¿cómo se trabaja ante estas situaciones? Bueno, se acude al lugar, ¿no es cierto?, se contiene a las familias, se acude juntamente con el personal de Noso Comio Local, quienes son los que dictaminan si está o no, tiene o no pulso en la persona, ¿no es cierto?, y bueno, después de esto se realizan las diligencias en el lugar y se procede al retiro de los cuerpos con la empresa velatoria, ¿no es cierto?, y son llevados ahí a la morgue del hospital, donde se realiza otro examen más, más exhaustivo, y posteriormente se hacen entregas de los cuerpos a los familiares, ¿no es cierto?, para su velatorio. Y no hubo una situación que está en ese momento investigándose, ¿qué ingresaron a una casa, a una pinturería muy conocida de aquí de Bolsón? Sí, es un hecho que nos acaban de informar en horas de la mañana, tanto el oficial de servicio como personal de esta unidad se encuentran trabajando en el lugar, están realizando las primeras pesquisas en el lugar, y bueno, en principio en el llamado nos habrían informado que habrían sustraído dinero en efectivo, y que el hecho se habría suscitado en el transcurso del fin de semana entre el sábado a la noche y hoy lo que es hoy de la mañana. ¿Se está viendo con comercios aledaños si hay algún tipo de cámara que enfoque hacia ese sector? Exactamente, sí, se están agotando todas las instancias para poder buscar datos y que es preciso que nos lleven al establecimiento del hecho. Bien, ¿su comisario, alguna otra actuación? No, es lo que más o menos ha ocurrido el fin de semana y lo del día y la fecha. Gracias por ver el video.